ahora tú me dices no es que los dos tercios si los dos tercios son una una barrera y una obligación a ponerse de acuerdo con dos características primero siempre que se los respeten y hemos visto que la convención o la mayoría de la convención desde el principio ha hecho todo lo posible por tratar de saltarse pero no sólo eso sino que los dos tercios funcionan es muy distinto cuando hay ojo en blanco y cuando no hay ojo en blanco porque cuando tú tienes ojo en blanco tú eliminas uno de los elementos más importantes que tiene un proceso de reforma institucional que es la obligación de comparar cuando yo reformo la constitución de una manera normal vale recordar que al 18 de octubre de 2019 en fin de la constitución se podía reformar tener un país que estuviera ocupado por fuerzas invasoras o que hubieran llegado los marcianos perdón es el extremo pero los marcianos y estuvieran gobernando y tú necesitaras una azonada violenta para independizarse no había una constitución establecida con reglas democráticas y se podía modificar de manera democrática ok pero decidiste hacer una cosa distinta fuera de la regla tradicional y una de las cosas que agregaste en ese camino es la hoja en blanco es decir que si no hay acuerdo no hay nada si yo estoy reformando de manera normal yo siempre comparo digo mira quiero hacer esta modificación por ejemplo a las normas sobre el presidente de la república y aquí tengo hoy tal cosa y quiero hacer esto otro lo primero que hago entonces comparar y el primer test que tiene que pasar la norma propuesta es que tiene que ser mejor que lo que hay porque cambiar lo que hay por algo peor no habla muy bien de los que hacen el cambio digamos si yo en cambio digo en vez de eso digamos para no repetir las palabras si en vez o en lugar de eso yo digo que no hay nada a salvo que haya acuerdo entonces es muy posible que ahora se empiece a generar un fenómeno de una cierta presión indebida para decir oye o nos ponemos de acuerdo una norma pésima o no va a haber nada